En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con nieves con costrina. Roma, Palacio Apostólico Vaticano, año 1503, 18 de agosto, y una calorina de esas húmedas y pegajosas típicas romanas. El Papa Alejandro VI agoniza en uno de los exclusivos aposentos de los Borgia. De hecho, ya puestos a agonizar, agoniza tanto que casca. El Papa no había terminado de exhalar su último aliento cuando la mayoría de parientes y allegados estaban saliendo por pies de Roma. A los Borgia y sus partidarios no les cabía un enemigo más en el cuerpo, y sabían que en cuanto desapareciera el poderoso Alejandro VI, sus pescuezos no valdrían un duro. Y sí, como no estaban las cosas para hacerse los tontitos, allí sabían perfectamente lo que era un allegado. Por eso los que lo eran sabían que tenían que largarse, y los que los buscaban sabían a por quién tenían que ir. Y tantas prisas tenían por salir huyendo, que allá se las apañara como pudiera el cadáver del sumo pontífice. No hubo quien lo velara, ni nadie que quisiera dirigir el oficio de difuntos. A duras penas se encontraron voluntarios para enterrar, y pagando, aquella piltrafa de Papa que alguien describió con las siguientes palabras. La cara está negruzca e hinchada, la lengua, duplicada en su volumen, sobresale de la boca. Está monstruoso y horrible, negro como el diablo. O como repetía aquella dama que se hacía la finolis en todos los velatorios del pueblo, hay que ver. Lo que semos y lo que nos convertemos. Ayer personas y hoy estautas. La anterior descripción del estado del cadáver de Alejandro VI Esto la recoge el historiador francés Iván Cloulas en su libro Los Borgia, fama e infamia en el Renacimiento. Y de esto va la cosa. De que con los Borgia se cumplió eso de cría fama y échate a dormir. Y de que se les inventaron más infamias de las que acumulaban por méritos propios. Es decir, los Borgia, cierto que tenían más peligro que hacer puenting en una pirámide. Pero tampoco eran ni mejores ni peores que sus enemigos. Era el mercado, amigos. No hicieron nada que no hicieran los demás. Toda la jerarquía eclesiástica de aquellos siglos renacentistas se ajustaba a las costumbres de la época. Corruptos, ambiciosos, sin escrúpulos, asesinos y se terciaba. Porque o comías o te comían. Todas las familias nobles intentaban encajar a sus miembros como obispos o cardenales para intentar llegar a papa como fuera y a costa de lo que fuera para convertirse en el dueño del cortijo y asegurarte territorios, poder, fortuna, lujos, novias. Pero esta ambición era igual para todos. Los Borgia en general y los papas Borgia en particular eran tan sinvergüenzas como el que más pero también fueron más hábiles y más negociantes. Y si a eso le añadimos que eran los extranjeros unos advenedizos aragoneses que decían eso les trajo más envidias y más enemigos. Dicho lo cual, que los Borgia, como los de la Robere, como los Piccolomini, como los Medici, como los Orsini eran los mismos perros con distinto collar y a todos les importaba un bledo Dios y la religión. Esas solo eran, siguen siéndolo, las excusas para mantener el negocio y el poder. Uy, lo que ha dicho. Sí, lo sabe todo el mundo menos los que tienen órdenes de no pensar ni cuestionar nada de lo que se les dice. Así ha sido desde el momento en que pusieron en marcha a la multinacional. Bill Gates empezó en un garaje y el Vaticano en un pesebre. A partir de ahí, uno y otro han hecho lo que debe hacer cualquier buen empresario. Crecer, expandirse, colocar el producto, cumplir objetivos de negocio y ganar pasta. La Rosalía Casa se que nascú para ser millonaria Si plugué sin sanar los billetes pels aires Un día para Mumbai y a Saúl en Amalta Siempre ven escuchar la prueba de bala El que voldría es tener un veli de color blanco y un de color verde Los borgias son una familia fascinante. Una estirpe que supo maniobrar para ascender social, política y económicamente. En el reino de Valencia, perteneciente a la corona de Aragón, eran una familia noble de medio pelo, pero caray, cómo despegaron. Tuvieron tanta habilidad para maniobrar e intrigar que pasaron de ser los Borja de Jativá a los Borgia en Roma y se hicieron con la titularidad de dos papados. También hubo doce cardenales Borgia, pero bueno, esto no tiene tanto mérito porque una vez que eres papa ya nombras a quien quieres lo que quieras. El primero de los papas Borgia fue Alfonso de Borja que ocupó el papado con el nombre de Calisto III. No nos entretenemos con él porque de aquí a un rato viene Jesús Pozo con su invitado, con el historiador Javier Mas, que explica precisamente más y mejor el meteórico ascenso de Alfonso de Borja al papado. Hablando de meteoros, Calisto III fue el que excomulgó al cometa Halley y le ordenó estamparse contra Constantinopla. Menos mal que el Halley pasó de largo y pasó del papa, porque si no revienta la cristiandad entera. Nos vamos a centrar más en el otro figura, en su sobrino Rodrigo, el que reinó como Alejandro VI. Mucho más jugoso, ¿dónde va a parar? Pero bien es cierto que si Calisto III no hubiera alcanzado el papado, no podría haber enchufado a su sobri favorito y Rodrigo no habría llegado a donde llegó. Calisto III You keep saying you've got something for me Something you call love, but confess You've been a messin' Well, you shouldn't have been a messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walking And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Y otro por cierto, para que vean que la mala fama de los papas se la han ido ganando ellos a pulso. Todos hemos oído hablar del nepotismo, que es lo mismo que el enchufismo. Entra en el ámbito de la corrupción, porque el nepotismo es colocar a los parientes en empleos públicos o facilitarles concesiones saltándose el curso legal. ¿Y de dónde viene la palabra nepotismo? Viene de nepote y solo hay que irse al diccionario para comprobar que nepote significa sobrino, pariente del papa. El nepotismo lo inventaron los papas y si ellos son los representantes de Dios en la tierra, es fácil imaginar la catadura moral de su jefe. Calisto III fue papa durante tres años y en ese tiempo no dabas un paso por Roma sin cruzarte con algún Borgia. Ni encontrabas un alto cargo que no se apellidara Borgia. Mare mía la cantidad de ellos que enchufó y cómo se forraron. A la misma velocidad que prosperaba la saga fueron aumentando los enemigos, que los llamaban, con todo el desprecio, los catalani, para insistir en su condición de extranjeros. Y eran valenciani, no catalani. Es que les sentó fatal a los de la tierra. Tengan en cuenta que Calisto III y luego Alejandro VI fueron los dos únicos papas no italianos del Renacimiento. Así que cuando Calisto III murió dijeron a por ellos y a por ellos que se fueron. Alguno murió, pero con el que no iban a poder era con Rodrigo, porque era más listo que el hambre, un gran diplomático y un político muy previsor. Rodrigo Borgia había calculado con tiempo que podían venir maldadas y para eso tejió una red de amistades y de alianzas que no solo le libraron de ser perseguido, sino que le dieron protección. Y es que Rodrigo Borgia era un señor del renacimiento de los pies a la cabeza. No crean que llegó al papado de inmediato, no. Entre su tío Calisto III y él hubo tres papas y con todos ellos mantuvo unas relaciones excelentes y se hizo imprescindible porque tenía una enorme capacidad negociadora. Y claro, su momento tenía que llegar y llegó. Fue en 1492. Menudo año, ¿eh? No pudieron pasar más cosas. Colón llegó a América, los reyes católicos expulsaron a los judíos, se completó la conquista de la península. La conquista no la reconquista, nunca existió la reconquista. Y como éramos pocos, Rodrigo Borgia accedió al papado con el nombre de Alejandro VI. Sus hijos no sabían cómo llamarlo, papá o papá. Porque cuando Alejandro VI fue papá, ya había sido papá de cinco churumbeles y todavía sería papá de otros cinco más. El papá Alejandro VI con las amantes era un no parar. Nunca han corrido con tanta alegría los chiquillos por el Palacio Apostólico Vaticano como cuando en la etapa de cardenal y papa estaba Rodrigo Borgia. Aquello parecía una guardería. Y encima, además de agarrarse a las faldas de mamá, también podían agarrarse a las de papá. Hablar del pontificado de Alejandro VI sería meternos en terrenos políticos y, bueno, quizás un poco peñazos. Pero podemos resumirlo diciendo que hizo lo que tenía que hacer. Era un jefe de Estado en el Renacimiento y ejercía su poder dictatorialmente. La diferencia con otros tiranos de otros territorios es que, bueno, los papás siempre pueden poner a Dios como excusa. Con inventarse que actúan en su nombre, listo. Y Alejandro VI, como jefe de Estado, hizo cosas, según los historiadores, que estuvieron muy, muy bien hechas. Saneó la economía de la Santa Sede, dinamizó la ciudad de Roma, mejoró la seguridad ciudadana, manejó muy bien la política exterior, convirtió en una potencia a los estados pontificios. Pero hablamos, hablamos de una época en la que las cosas, pues, no se conseguían dando los buenos días y pidiéndolas por favor. Había que intrigar, traicionar, había que ordenar, nombrar, destituir, amenazar. En resumen, que como gobernante era el puto amo, era un máquina, el boss, un pantera, como dice Maldonado de Buenafuente. Y la religión, para Alejandro VI, solo era el medio para conseguir, mantener y aumentar su poder. La espiritualidad, Dios y la doctrina le importaban tres mojones. Maldonado de Buenafuente Y tampoco es cierto, a decir de los que saben, ni los cotilleos esos que dicen que cometió incesto con su hija Lucrecia, mentira, ni los envenenamientos que se le atribuyen. Rodrigo Borgia nunca envenenó a nadie. Sí ordenó quitar de en medio a algunos, pero bueno, con métodos menos sutiles que el veneno. Las leyendas urbanas son más bien cosa de la literatura, de las pelis y de la tele, que recogen el viboreo que había en Roma contra la familia de los Borgia. Y como no hay ni bien ni mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista, tarde o temprano las cosas tenían que empezar a ponerse de culo para Alejandro VI. Demasiados enemigos, demasiados frentes abiertos dentro y fuera de los estados pontificios. Mantener el equilibrio en la política exterior era muy complicado, porque tu aliado de hoy podía ser al día siguiente aliado de tu enemigo. Y la política interior era igualmente muy estresante, porque a los Borgia se la tenían jurada casi todas las grandes familias nobles. Pero sus enemigos se debieron de quedar con las ganas de cargárselo. No pudieron. Al final, con el Papa Alejandro VI acabó un mosquito, el que le transmitió la malaria. ¡Qué cosas! Pensaron algunos que dado el estado del cadáver había sido envenenado, pero no. Les recuerdo la descripción del principio. Cara negruzca, lengua hinchada fuera de la boca, negro como el diablo. Pero eso no era producto del veneno, era consecuencia de que fuera 18 de agosto. La mezcla de la enfermedad con el aplastante calor de Roma dejó al Papa hecho un Cristo. Cuando ocurrió la noticia de que Alejandro VI estaba con un pie en el otro mundo, también despertaron las ganas de venganza. Y los más cercanos, parientes incluidos, mientras daba sus últimas bocanadas de vida, le decían eso de ¡Alejandro, sé fuerte! Y salían pitando. Al Papa le tomaron confesión deprisa y corriendo, sin tiempo para escuchar tanto pecado y la extrema unción igual a toda leche, que al que se la dio se le entendía menos que a Antonio Zores. Su hijo, el célebre César Borgia, se ocupó de organizar un funeral más o menos decente, pero también con prisas porque sabía que iban a por él. Pero bueno, para él también lo primero era lo primero. Se fue a donde se guardaba el tesoro pontificio y rapiñó los 300.000 ducados que había. Después, maniobró precipitadamente para que el conclave inmediato a la muerte de su papá, el Papa, eligiera un pontífice colega de los Borgia y que no hiciera pupa a la familia y salió elegido por arte de Birlivirloque Pío III, que vaya leches, duró 26 días en el papado, casi menos que Juan Pablo I. Oficialmente, ninguno de los dos fue envenenado. Oficialmente, pero ¿quién se puede creer a estas alturas la palabra de la Iglesia? Ahí fue cuando se hizo con el papado uno de los acérrimos enemigos de los Borgia, el Papa Julio II. Más bicho que Alejandro VI de aquí a Lima, pero también dentro de lo previsto entre hombres de Estado en aquel loco renacimiento. Julio II fue el que dijo en público que Rodrigo Borgia era marrano, circunciso y catalano. ¡Hala, venga! ¡Qué obsesión tenían en Roma contra los catalani! ¡Que era valenciano! ¡Hombre, ya! Que Julio II llegara a Papa era muy mala noticia para César Borgia en particular, que tuvo que huir para salvar el pescuezo y para la memoria de los Borgia en general, que así han quedado para la historia. Pringando y pringando siguen cinco siglos después. Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna a lunera cortaría los hierros de tu calabozo. Para conocer los detalles de cómo los dos papas Borgia siguieron siendo maltratados y mirados con desprecio por la propia santa sede, hay que esperarse al cuento final, porque esa historia nos la van a contar sus tumbas. Pero eso al final. Porque hemos dejado a Alejandro VI hinchado, negro como el diablo y más solo que la una en los aposentos de los Borgia en aquel caluroso agosto de 1503. Si fue difícil encontrar quien lo confesara y le diera la extrema unción, lo de localizar voluntarios para enterrarlo, casi se convirtió en misión imposible. Los velatorios de los papas tenían su protocolo y se tomaban su tiempo para realizar unos funerales ostentosos, pero con Alejandro VI ¿para qué? Por la capilla ardiente no pasaba nadie, porque nadie quería ser relacionado con los Borgia y encima aquello olía que mareaba, así que ¿para qué esperar? Había que enterrarlo cuanto antes. Vale, ¿pero quién lo entierra? ¿Y en dónde? Finalmente aparecieron seis mozos que a la fuerza se encargaron de llevar a una capilla del palacio de los Borgia el cuerpo de Alejandro VI. Siguiente problema, el papa estaba tan hinchado que no entraba en féretro alguno, así que despojaron el cuerpo de todo lo que abultaba, incluido el gorrito, y encajaron el cuerpo a empujones. Nadie encendió una vela y nadie dedicó un rezo por el alma del papa. Alguien escribió en la época que en cualquier pueblucho cualquiera hubiera hecho un entierro más honorable para la esposa enana de un cojo deforme. Hombre, tampoco es eso. La frase es de los más desafortunada, pero bueno, sitúenla en el siglo XVI. Y hubo más problemas. Se abrió la veda contra los Borgia y los romanos se levantaron en armas, con lo cual no hubo oportunidad de enterrarlo en la iglesia prevista hasta varios días después. Sin embargo, cuentan las crónicas como si fuera una buena noticia que pese a los disturbios los romanos no profanaron el cadáver. Evidentemente, si no había Dios que se acercara. Hay pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclo. Historias con sonido, cara A, con Emma Vallespinós. Llega la primera historia con sonido de hoy, nuestra cara A. Hola Emma, ¿con qué empezamos? Hola Nieves, pues hemos juntado tres ingredientes muy Borgia, familia, traiciones y ganas de venganza a ver qué nos salía y el resultado ha sido Oasis, la banda inglesa que saltó a la fama a mediados de los años 90 con el disco Definitely Maybe. La banda estaba liderada por dos hermanos, empezamos mal, Leah Minoal Gallagher. Lo suyo fue mal desde el principio, peleas, broncas, desencuentros, llegaron a pegarse encima del escenario, a darse plantón en conciertos, a insultarse en redes sociales. Noel dejó la banda en varias ocasiones, la definitiva en 2009. En una entrevista años después le preguntaron cuándo supo que todo había terminado y contestó que al final del último concierto pensó que le follen a ese imbécil y que aquella fue una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida. Nos quedamos con uno de sus mejores temas, el Live Forever, que incluía su primer disco. Y eran hermanos, no quiero pensar si hubiera sido cuñaos. La escuchamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Decíamos antes que durante el precalentamiento antes de saltar a la cancha como papa titular, Rodrigo Borgia se convirtió en la mano derecha para los tres pontífices que trabajó. Demostró ser un estupendo negociador porque, también ha quedado dicho, fue un hábil político. Barría para casa, sí, pero eso no se le puede reprochar. Y como valenciano que era, echó un cable a su corona, a su rey, a Fernando de Aragón, al católico, casado con Isabel de Castilla, la católica. Porque ya saben que a los reyes hay que ponerles un adornito calificativo para definir justo lo que no son. Ni el más tuerzo de Fernando VII fue el deseado porque era más malo que un dolor, ni Felipe II era el prudente porque a insensato y manirroto no lo ganaba nadie, ni los católicos eran católicos porque se saltaban su propia moral día sí y día también. eran unos católicos de pacotilla tan de pacotilla que fueron excomulgados. Isabel y Fernando eran dos pedazos de pecadores capaces de cualquier cosa con tal de asegurarse el poder. Por eso necesitaban casarse para unir fuerzas y plantar cara a las noblezas enemigas de sus distintas coronas. Como Isabel y Fernando eran primos para casarse necesitaban una dispensa papal que se lo permitiera y como el permiso del papa no llegaba porque no se lo querían dar lo falsificaron. Sí, niños y niñas los reyes católicos de los que os hablan en el cole eran unos tramposos que se pasaron por el forro al papa y a Dios. Falsificaron el documento necesario para poder casarse. Se saltaron a la torera sus propias reglas y fornicaron. Hola. Dos o tres años después de sentenciar la excomunión en los que Isabel y Fernando no dejaron de dar la turra a Roma para que se la anularan el cardenal Rodrigo Borgia fue el que finalmente consiguió con sus buenas dotes de árbitro que el papa levantara el castigo a los reyes de Castilla y Aragón. Por supuesto el Borgia sacó tajada de su mediación porque por donde pasaba le iban debiendo favores. Y no fue esa la única vez que sacó las castañas del fuego a Fernando de Aragón. Hubo otra ocasión en la que estuvo a punto de caerle encima al rey otra excomunión y esta vez Rodrigo Borgia la frenó en seco. Así que a ojo de buen ateo esta pareja de los diez mandamientos se debieron merendar pues unos seis o siete sin pestañear. Los reyes católicos. Y todavía hay por ahí un grupo de fanáticos perturbados intentando beatificar a Isabel la Católica pero que estuvo escomulgada criatura ¿Qué fumáis? Contarte el arte Ana Valtierra En un programa tan renacentista como este si sobra donde elegir digo yo es en los asuntos artísticos y la que elige porque es la que sabe es Ana Valtierra nuestra doctora en historia del arte ¿Qué nos traes Ana? Cuéntanos sin piedad Hola Nieves con mucha piedad vengo hoy vamos a hablar de una escultura muy conocida efectivamente dabas la pista la piedad de Miguel Ángel esta obra no solo se hizo siendo Papa Alejandro VI sino que en la época se llegó a decir que el rostro de María estaba inspirado en el de Banotza Catanei que era como sabes amante del Papa también se rumorea dicen como decías hace un ratito que para hacer el Cristo yacente se inspiró en Juan de Borja hijo de ambos esto es curioso porque en la época el rostro de Banotza Catanei madre de cuatro de los hijos de Alejandro VI toma ya se usó a menudo para representar a María ¿Qué digo yo? Nieves así sin pensar mucho que esta señora de virgen tenía poco y de casta pues mucho menos ¿no? pero bueno en fin era una buena manera de hacerle la pelota a un Papa que era de huevera fácil ahí que tenemos pues a Miguel Ángel con tan solo 23 años esculpiendo una de las obras más icónicas de toda la historia del arte es alucinante que hiciera lo que hizo con solo 23 años es increíble sí sí efectivamente casi nada con razón le llamaban el divino aunque hay que decir que es cierto que era un genio pero también que detrás de cada obra había muchas horas de trabajo lo que sabemos por la gran cantidad de bocetos que conservamos de él él hizo pintura y arquitectura pero se consideraba a sí mismo escultor lo que explica que tan joven pues ya fuera capaz de hacer algo así sobre esta obra Vasari que escribió una vida de los artistas en el siglo XVI decía que no se la podía superar ni en composición ni en finura y que resumía el valor y toda la fuerza del arte 23 años insisto Nieves que tenía Miguel Ángel y le dicen que resume todo el arte así sin más bueno es normal que se le subiera un poco a la cabeza o mucho y que tuviera el mal genio que tenía aún así sus clientes se lo pasaban por alto con tal de contar con sus servicios no me extraña y quien le encargó quien le encargó esta obra pues le contrató en 1498 el cardenal Villers que era embajador de Francia en Roma le dio pequeños adelantos económicos para que pudiera comenzar a trabajar cuanto antes y lo maravilloso es que conservamos las cuentas de lo que iba haciendo con el dinero por eso conocemos detalles tan maravillosos como que con uno de esos pagos compró un caballo y se fue a Carrara a los Alpes Apuanos a seleccionar personalmente la piedra para hacer la escultura bueno en Carrara había unas famosas famosas canteras de mármol usadas desde la edad de bronce y muy apreciadas por la gran calidad del mármol que es blanco con tonalidades azul grisáceas y de grano muy fino que parece harina y en época romana era muy famoso y se utilizó para las casas y las obras públicas algunas muy célebres como el panteón de Agripa o la columna de Trajano así que ahí tenemos Nieves a Miguel Ángel joven a caballo lleno a comprar piedra pues siguiendo la estela de sus ancestros romanos Caminito de Belén La piedad es una de las obras más conocidas del mundo casi todos la tenemos en la retina pero bueno cuéntanos tú descríbela como solo tú sabes Morena que a veces las cosas no solo hay que verlas hay que mirarlas y esto es importante exactamente hay que saber mirarlas y quererlas llamarlas bueno es la virgen que sostiene en su regazo a su hijo muerto al que acaban de descolgar de la cruz la escultura se inscribe o está hecha en una forma piramidal como una pirámide que está muy equilibrada por el trabajo que hace con las telas que lo que hace es hacer un equilibrio y juegan un papel importantísimo las telas que van cayendo pero te voy a hablar de mi detalle favorito o uno de mis detalles favoritos de esta escultura que es la mano de la virgen apretando el cuerpo de cristo muerto y es importante este detalle porque acentúa la idea de que acaba de morir es decir se clava todavía no existe no ha aparecido el rigor mortis cristo acaba de morir es brutal este pequeño detalle lo que nos está diciendo solo con esto miguel ángel bueno a pesar de ser un tema religioso tenemos antecedentes de este tipo de representaciones en el mundo clásico por ejemplo hay una copa ateniense que conocemos como piedad de menón hecha en el 500 antes de cristo que tenemos una imagen muy parecida pero 1500 años antes y miguel ángel todo esto lo conocía que es bueno pues en este caso otra madre aurora desgarrada por por la muerte de su hijo menón al que está sujetando es bastante curioso y nos habla de la genialidad de miguel ángel porque este tipo de imágenes nieves existían y el escultor las conocía por ejemplo en el norte de europa era bastante común representar a la virgen entre lágrimas llorando a moco tendido como si fuera una madre terrenal destrozada por la muerte de su hijo sin embargo en italia en esos años no era habitual y mucho menos representar a la virgen con esa entereza la virgen de la piedad de miguel ángel es una mujer extremadamente joven que no llora la muerte de su hijo hay que ver de todas maneras por algunas no pasan los años es verdad que está jovencísima la virgen eso por qué es bueno es una de las cosas que más chocaron en la época que la virgen parece un adolescente es decir que si nos fijamos en la cara de cristo y la de la virgen maría incluso parece más joven que su propio hijo claro esto es rarillo y si hacemos cuentas pues nos salen peor todavía porque si cristo al morir tenía supuestamente 33 años pues maría hombre tendría que andar alrededor de los 50 poco arriba poco abajo y en esta escultura parece que tiene 15 bueno la explicación es maravillosa nos la relata Condivi que fue discípulo y biógrafo y biógrafo de Miguel Ángel este Condivi dice que cuando uno de los miembros del séquito del cardenal le reprochó al escultor que donde se había visto una madre más joven que su hijo Miguel Ángel respondió poniendo la mano hacia la italiana imparadiso este si no lo imagino con el gesto este típico italiano imparadiso este imparadiso con el que respondía Miguel Ángel aludía a un verso de El paraíso de Dante Alighieri donde se refería a María como virgen madre hija de tu hijo es decir que tenemos textos en los que se habla de la virgen como hija de su hijo ya te he roto te he roto ya todo ¿no? sí me voy a enfrutar la cabeza a mí con esto sí pero bueno de todas maneras es un buen zasca el de Miguel Ángel bueno fantástico de todas maneras recréate un poquito cuéntanos qué es eso de hija de su hijo hija de su hijo que es un poco extraño ¿no? bueno la verdad es que es raro y trajo bastante cola y bastante graciosa además para mi gusto porque Vasari que era este quien decíamos antes que había hecho la vida de los artistas en la época intentó por supuesto defender a Miguel Ángel le admiraba mucho diciendo y abro comillas aunque algunos torpemente dicen que había hecho demasiado joven a nuestra señora no advierten ni saben que las personas vírgenes sin ser contaminadas mantienen y conservan largo tiempo la expresión de su rostro sin ningún tipo de mancha mientras que los afligidos como Cristo ocurre lo contrario cierro comillas esto casi te da la risa al leerlo es decir la virginidad según esta persona te mantiene joven y los disgustos pues te envejecen lo de los disgustos a mí me queda muy claro Nieves porque bueno pues el número de canas que me van saliendo con ellos pero que eso de que la virginidad te mantiene tu rostro terso y sin arrugas es un poco raro ¿no? desde luego si pensamos que Miguel Ángel se inspiró para hacer el rostro de esta virgen en Vanoza Catanei la amante de Alejandro VI que virgen lo que se dice virgen no era pues no pues no además hasta donde recuerdo hablando de la piedad la escultura está firmada ¿no? ¿cierto? muy cierto muy cierto además no solo es que esté firmada sino que bueno pues es casi la única obra firmada de Miguel Ángel parece ser además que la firmó a posteriori cuando una vez terminada la vieron un grupo de forasteros lombardos que quedaron impresionadísimos por ella y cuando preguntaron que quien había sido el escultor respondieron le respondieron nuestro gobio de Milán a Miguel Ángel esto de que su grandiosa obra le fuera atribuida a otra le sentó bueno bueno a cuerno quemado claro imagínate con el orgullo que tenía él ¿no? así que entró de noche en la capilla y grabó su nombre en la cinta que cruza el pecho de la virgen así con nocturnidad y alevosía cinceló Michelangulus Bonarotus Florent Facchievat vamos que ni gobio ni de Milán Michelangels Bonarotus Florentino la hizo le faltó añadiría mucha honra leches ¿sabes? es lo que le faltaba que ya no le cupo en la cinta ¿no? pero bueno como ves Nieves hay muchas teorías yo soy más de creer que lo que rejuvenece es el sexo no la virginidad así que bueno pues quizá por eso María tiene ese aspecto tan juvenil aquí por la cantidad de sexo que tuvo Bonarotus Cataney con Alejandro VI yo ahí lo dejo como teoría sí pero vamos yo te la compro yo estoy de acuerdo contigo además no hay más que fijarse en los habitantes de los conventos lucen un cutis envidiable será por algo gracias Ana estupenda masterclass artístico sexual gracias Nieves el invitado con Jesús Pozo turno de Jesús Pozo y de su invitado que nos va a ayudar a entender a esta familia Borgia y sobre todo ojo a darle su sitio como gobernantes vamos a intentarlo y vamos a romper una lanza con nuestro invitado de hoy por los Borgia los Borja en su origen valenciano como ya hemos dicho se trata de Javier Mas doctor en historia contemporánea profesor universitario escritor y estudioso de los Borgia yo creo que son de los personajes más atacados sin ningún fundamento sobre todo Rodrigo pretende realmente darle un vuelo revolucionar la iglesia y que la iglesia deje de ser o Roma deje de ser más allá de los señores que había alrededor sobre todo de Francia y de los señores del entorno de Roma los principados etcétera y lo que pretende es hacer un estado fuerte hacer un estado con un papado gobernante por eso el papel del hijo de César es tan importante para reconstruir los ejércitos pontificios que en algún momento llegan a ocupar toda la Romaña etcétera hasta tal punto la figura de César es importante que hay un momento en el que Fernando Fernando el Católico se plantea si si dejar los ejércitos de Italia al mando de César o al mando del gran capitán al final ganar el gran capitán por el temor que le tenía el propio Fernando al ímpetu de César entonces yo yo creo que lo que hace lo que hace Rodrigo realmente es tratar de de limpiar la corrupción que es de lo que le acusan y es mentira tratar de limpiar de del poder de las familias romanas sobre el pontificado tratar de constituir un gobierno fuerte y tratar de de ser independiente frente fíjate curioso pero frente a a Fernando frente a España y frente a Francia y y Milán que en algunos momentos estaba al lado de Francia y en algunos momentos al lado de España y Javier Mas también reivindica la importancia de esta familia para el renacimiento europeo quien catapulta renacimiento quien da los primeros pasos para que el renacimiento no solo sea importante en Roma sino que llegue a pues a Valencia a Aragón a Zaragoza a Barcelona incluso a Castilla incluso a Sevilla son los Borja los Borja sobre todo Rodrigo porque el reinado o el papado de Calixto es más bien breve da los primeros pasos en ese sentido pero es más bien breve pero el de Rodrigo pues es brutal las estancias vaticanas son una reivindicación de las estancias vaticanas de los Borja son una reivindicación del renacimiento principal el que le da el gran impulso a Miguel Ángel al Vaticano etcétera es el Papa Borja el que da impulso a las nuevas construcciones con aire renacentistas que vienen de Roma en España es el Papa Borja las catedrales de Sevilla de cómo sufre un cambio porque la catedral de Sevilla empieza siendo de un estilo empieza siendo entre comillas gótica y acaba teniendo un preso principal la influencia de los Borja la de Valencia la de Zaragoza en fin es importantísimo clarita como el agua clara la explicación sobre los logros borgianos más cosas de más pues que esta familia tiene una leyenda negrísima encima por ejemplo de que envenenaban compulsivamente se le acusa a Rodrigo sobre todo se le acusa de envenenar cuando ninguno de sus enemigos murió envenenado es mentira y sin embargo su sucesor que es Julio Julio II sí que mató a gente envenenando porque lo que era propio de los italianos y de los nobles italianos era utilizar el veneno de hecho los principales venenos que se expanden por Europa vienen de Italia y hablasteis de Lucrecia Borgia de la niña favorita de papá el papa porque a esta pobre le cayó encima de todo claro que hablamos de Lucrecia Borgia todo lo que se ha hablado de ella es mentira él dice que un bulo como el Vaticano de grande la leyenda negra se la casca sobre todo de la Robert que es Julio II sigo sin creerme realmente porque no tiene ningún fundamento no aparece en ningún lado que hubiese cierta relación entre entre el padre o el hijo con la hija con con Lucrecia eso con Lucrecia yo lo que creo es que lo peor que entonces se podía decir de alguien es que cometía incesto y lo peor de lo peor es que cometía incesto el padre y el hijo pero no se ha demostrado en ningún sitio que Lucrecia tuviese ningún tipo de relación y Lucrecia luego una vez muerto su padre y su hermano pasó a la historia como mecenas cultural como una gran señora del territorio que estaba gobernando es decir la serenidad y el temple que luego demostró Lucrecia pues no encajan para nada con una mujer sometida violada o usada sexualmente creo que eso forma parte de una leyenda negrísima y que insisto se encarga de fomentar de la roberta y tiene razón la verdad porque ni Javier más y hasta donde se haga y ningún otro investigador ha encontrado evidencias de nada mucha envidia es lo que había contra esos extranjeros así es así es y llegamos ya a ese poderío de la Borgia gracias fundamentalmente a la corona de Aragón Roma es Benedicto XIII entonces Benedicto XIII maniobra para 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 colocar o para someter Roma porque en esos momentos estaba en lucha con Martín V que era el papa de Roma entonces ¿en quién se apoya? en la corona de Aragón y en la corona de Aragón ¿en quién se apoya? en María de Castilla entonces a partir de ahí todo va a ir encaminado a volver a controlar Roma ¿por qué llegan a Roma? pues porque el poder político y económico de la corona de Aragón era potentísimo ten en cuenta que Alfonso el magnánimo está luchando en África para establecer un puente para conquistar Nápoles y lo logra pero ese además tiene posesiones en Grecia es decir que el comercio mediterráneo en esos momentos era dominio absoluto de la corona de Aragón y no existía otro otro reino u otra corona con ese poder y ese despliegue tan grande a lo largo de todo el Mediterráneo no existía ninguna otra con un puerto principalísimo que era Valencia pero principalísimo es el que vertebra todo ese comercio en el Mediterráneo oye ¿te contó algo más el profesor sobre María de Castilla reina de Aragón ese fascinante personaje tapado por la historia? pues Javier Mar cree que con ella se ha exagerado incluso su debilidad física y mental sobre todo como casi siempre en beneficio del marido la diplomacia por antonomasia que es María de Castilla se rodea de diplomáticos de gran altura como Alfonso de Borja que es el diplomático principal de toda su corte que es lo que le permite luego esa diplomacia esa negociación al final María lo que desarrolla es una capacidad de negociación brutal y lo que hace esa negociación es poder conquistar Roma y va metiendo poco a poco a sus peones por llamarlo de alguna forma en todas las instancias de María se dice pues que era fea que tenía viruela que era destremada delgadez que se mareaba que tenía ataques de epilepsia vamos a ver una mujer con todos esos problemas es incapaz de gobernar con la firmeza con la que gobierna una corona de Aragón que era la más importante es incapaz de montarse a caballo e ir hasta Jadraque para poner pase es incapaz de tener el movimiento que tuvo por todo el reino para tratar de establecer justicia es incapaz de imponerse a la nobleza como se impuso entonces yo creo que eso fueron los historiadores posteriores los que abundaron en esa idea de la débil y enfermiza en contraposición al guapo y guerrero de Alfonso comprendido ¿no? vamos terminando con una curiosidad que me contó Javier más sobre Alfonso de Borja Calixto III y el más desconocido de los genios Borgia con respecto a los Borgia que la gente pasa un poco desapercibida sobre todo del primer Papa Borgia que es Calixto III y nunca nadie ha hecho un estudio los papas eligen los nombres por alguna razón ¿no? y nunca nadie ha exhibido exactamente por qué Calixto III elige el nombre de Calixto cuando posteriormente han habido yo creo que ninguno y anteriormente solo hubo dos ¿no? y es que el nombre trata de asemejarse al Calixto el santo Calixto que es el santo grial que es la gran la gran reliquia de la cristiandad que estaba en posesión de la corona de Aragón del reino de Valencia del obispado de Valencia de la catedral de Valencia es decir es decir de Alfonso Borja de Alfonso Borgia que es quien va a ser Calixto III es decir él estaba diciendo no solo llego aquí como poder sino que además me respalda la principal reliquia de la cristiandad Calixto que listo Calixto y que bien se explica Javier Mas gracias por vuestra conversación Jesús bueno y si alguien quiere conocer más y mejor a la sorprendente Reina María de Castilla que de la que hemos hablado solo un poquito invisibilizada durante cinco siglos Javier Mas tiene publicado un thriller medieval una novela entretenidísima que fue finalista de los premios Hispania de novela histórica que está centrada en ella María de Castilla la reina que luchó por el sueño templario se titula lo dicho Jesús gracias y hasta otra adiós esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés ¿quieres que te lo cuente otra vez? cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindas sueñas cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños el papa Alejandro VI murió apestando quizás por eso su cadáver se libró de ser profanado y arrojado al tíber durante los disturbios que se instalaron en Roma nada más producirse su muerte pero tampoco eso sería excusa para que este hombre lleve cinco siglos siendo tratado como un apestado porque no es lo mismo ser un apestado que apestar igual que no es lo mismo tener un balcón en la calle Claudio Cuello que coger a Claudio del Cuello y tirarlo a la calle por el balcón Roma está plagada de papas muertos y no todos están donde nos hacen creer que están muchos bajan a las grutas vaticanas y se piensan que allí tienen a todos los papas clasificaditos y bien archivados pues no porque ni están todos los huesos que son de papas ni son de papas todos los huesos que están ni se imaginan el desbarajuste de huesos que tienen ahí abajo aunque el turista se crea que todo está súper ordenado de eso nada pura apariencia porque eso se les da bien aparentar Cuando uno entra en San Pedro del Vaticano hay una gran placa de mármol donde están grabados todos los nombres de todos los papas desde Pedro hasta el último Juan Pablo II todos inscritos en perfecto orden de muerte ya saben que los católicos van por su papa número 266 aunque como últimamente se han vuelto muy extravagantes resulta que lo eligieron sin que se hubiera muerto el 265 al menos seguía vivo como se suele decir al cierre de esta edición y más extravagante será cuando tengan que organizar los funerales de uno de los dos papas mientras el otro sigue vivo será la primera vez en la edad contemporánea en la que un papa asista al funeral de otro a lo que iba que en esa placa están inscritos los nombres de 264 papas bajo una leyenda que dice sumos pontífices sepultados en esta basílica mentira porque la mitad de los que dicen que allí están sepultados pues no lo están unos por no decir muchos están más perdidos que marco el día de la madre otros están repartidos por otros lugares de Roma y otros no están sencillamente porque el Vaticano no quiere que estén o sea que no veo yo la necesidad del Vaticano de andar engañando al personal diciendo que todos esos están ahí enterrados será otra metáfora ellos son muy de metáforas cuando no pueden ni quieren explicar algo y entre esos papas a los que el propio Vaticano repudia están los Borgia más conocidos en Roma por sus nombres artísticos Calixto III y Alejandro VI bien es cierto que difícilmente los Borgia podían ser enterrados en la Basílica de San Pedro si la Basílica no existía cuando ellos se murieron pero bueno tan cierto como que los podrían haber trasladado después como hicieron con otros muchos Calixto III fue enterrado en una iglesia de Roma que se llamaba Santa María de la Febre y cuando se murió Alejandro VI también acabó en la misma iglesia pero luego llegaron otros papas que se pusieron a construir como locos hasta que les salió San Pedro y como la iglesia donde estaban los dos valencianos les estorbaba para levantar la Basílica pues dijeron esta iglesia fuera y los dos papas de dentro a tomar vientos que se los lleven a otro sitio cuando San Pedro estuvo terminado y alicatado hasta el techo se trasladaron muchos papas a sus grutas pero no a los prójimos valencianos como eran los extranjeros que les dieran los huesos de Calixto III y Alejandro VI el tío y su sobre y favorito fueron reunidos e instalados donde todavía están en la iglesia de Montserrat la que en Roma se conoce hoy como Iglesia Nacional Española y en donde enterraban hace siglos a los que llamaban naturales de la corona de Aragón y también fue a parar allí un rey al que los españoles no quisieron en España Alfonso XIII y al que su nieto el campechano defraudador nos lo volvió a encajar en el escorial sin pedirnos permiso y con honores como pagaban los ciudadanos siempre pagan los ciudadanos Alfonso XIII murió en el gran hotel de Roma en donde sufrió diez años su exilio en la Sui Royal trescientos metros cuadrados allí comía dos carrillos y bebía de más el Borbón le confesó al periodista César González Ruano periodistas pelotudos peloteando a los reyes ha habido siempre y sigue habiendo por cierto este periodista era el encargado de comprar los regalos para las amantes del rey bueno pues Alfonso XIII le dijo a González Ruano que no entendía por qué sus conocidos se quejaban de los hoteles son mucho mejores que los palacios reales decía el Borbón hace falta tener muy pocos escrúpulos y ser un cara dura de marca mayor para tirarte viviendo a cuerpo de rey y presumir de ello con toda la pasta que has sacado aprovechándote de España como si fuera tu empresa en fin el caso es que como en aquel 1941 año en el que murió Alfonso XIII no podía ser trasladado a España porque los españoles no lo querían pero Franco tampoco aunque luego el dictador y Juan Carlos hicieran colegas el rey expulsado fue enterrado allí en Roma en la iglesia de Montserrat junto a los Borgia dentro del féretro de Alfonso XIII se metieron 50 saquitos con tierra de cada provincia española en cada saquito ponía el nombre Guadalajara Coruña Soria Albacete Girona Valencia como si alguien le echara de menos en alguna de ellas probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando no me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía y juntos permanecieron los tres negociantes 40 años hasta 1980 momento en el que el novio de Corina se trajo a su abuelo al escorial y los Borgia volvieron a quedarse solicos en la iglesia romana de Montserrat y quede todo esto en la memoria porque tarde o temprano tendrá que morirse alguno de los dos papas que hay y entonces volverá ese despliegue informativo a lo loco contando los funerales de los papas como son las grutas vaticanas que si los cinco féretros que encierran al papa difunto que ya me dirán para qué cinco como si fuera a escapar que si se les entierra si o asá que si los papas españoles están aquí o allí y en mitad de esa infoxicación algún medio volverá a confundir al personal diciendo lo que ya se dijo durante los funerales de Juan Pablo II que entre todos los papas sepultados en las grutas vaticanas están los dos españoles los Borgia que no mentira cochina recuérdenlo y ya que hemos abierto la veda de los funerales de los papas a ver si nos adelantamos a todos y dedicamos un cualquier tiempo a las extravagancias funerarias papales que ni se imaginan hasta dónde dan de sí el mejor guión de la mejor serie de Netflix no le llega a la suela del zapato a los peliculones que se llevan organizando en el Vaticano cada vez que tenían y tienen que enterrar a un papa madre mía la que montan por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente historias con sonido cara B con Emma Vallespinós y vamos acabando como se dice después de una cena en casa vámonos a la cama que esta gente tendrá que irse venga va mira con todo esto de los papas papás hemos decidido acabar con un género musical a menudo vilipendiado por cursi por ñoño el de las canciones dedicadas a los hijos en la vida de todo cantante con descendencia llega el momento de componer una canción para el hijo generalmente el afortunado es el mayor porque los hermanos pequeños hacemos menos ilusión esto es así es la versión artística de los tatuajes ya sabes con esa gente que se va como tatuando los nombres de sus hijos en la piel que nunca sabes si es por amor o por mala memoria y te dan ganas de contarles que es menos lío si les dicen que les quieren o demostrárselos si ya quieren ir para nota lo bueno de lo malo es que siempre hay excepciones si las hay existen buenas canciones de padres dedicadas a sus hijos como la que cierra hoy a este programa el Forever Young de Bob Dylan que compuso para su hijo el mayor claro Jesse y al que le desea que permanezca joven para siempre ay que bonito vamos a escucharla enseguida pero antes les recordamos que este programa ha sido posible gracias a un equipo joven y lozano Young Forever créanme cuando les digo que da gusto vernos estamos para comernos a todos Jesús Pozo Ana Valtierra Emma Valles Pinos Pepe Rubio nuestra técnico de sonido María Jesús Rodríguez y yo misma Nieves con Costrina que también he venido may God bless and keep you always may your wishes all come true may you always do for others and let others do for you may you build a ladder to the stars and climb on every run may you stay forever young forever young may you stay may you grow up to be righteous may you grow up to be true may you always know the truth and see the light surrounding you may you grow up may you always be courageous stand up right and be strong and may you stay forever young forever young forever young but you stay forever young may your hands may your hands always be busy may your feet always be swift may you have a strong foundation when the winds of change is sheer may your heart may your heart always be joyful may your song always be sung and may you stay forever young forever young forever young forever young Oh, may you stay forever young. Oh, may you stay forever young. Oh, may you stay forever young. La Radio.